¿Qué es esto hacer? No, vamos a la neto, ¿qué es esto? ¿Tiene que hay otro? Pueden ver. ¡Suscríbete! ¿Qué? Oh, no. Hay que hacerse hermos. ¿Para? Si tú quieres. ¡Para, eh! 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 ¿Está bien? ¿Qué es lo que hay? No pasa nada. ¿De acuerdo? L'herbe es muy alta. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?